En este encuentro de intercambio de cultura han pasado cosas muy importantes. La propuesta de los indígenas está en el respeto a los derechos humanos, en el respeto al uso de los territorios, en la propuesta de la visibilización y la participación de la mujer en la participación equitativa, en la participación para que junto a la sociedad civil, junto a las autoridades, podamos tener el derecho a conservar, a proteger la casa común, la madre tierra. Nuestros enfoques, tanto afrodescendientes como indígenas, están en esa línea, de protección y de preservación y de amor por la vida, y la vida es la tierra.